Siempre nos miraste, ahora queremos mirarte a vos, mirarte las patas de gallo que tenés de tanta risa, mirarte cuando te informás, mirarte cuando vuela tu imaginación, mirarte gritar un gol como si lo hubieras hecho vos, mirarte sacar un solo que después vas a compartir con muchos, mirarte enamorada, enamorado, mirarte cuando creas, mirarte cuando te mollenas, opa que susto, somos los programas y canales que mantenemos la tele al aire para que nos hagamos compañía. Para el arte, para que nos miremos, CAPSA, queremos verte bien.